de este mes y, ante todo, agradecer a la biblioteca la disposición que siempre tiene para proporcionar los sitios de cultura. Y Tornia está demostrando a lo largo del tiempo que llevamos trabajando ya con ella que cada día está más dispuesta a difundir la cultura en lo que hacemos. Por igualmente agradeceros a vosotros, asistentes, vuestra asistencia y el apoyo que mensualmente nos dais. Esto confiamos en que, como en anteriores años, cuando hacíamos el otro ciclo, empezamos también así y terminamos con gente de pie en el sitio donde lo hacíamos, con lo cual es algo que normalmente va sufriendo. Ante todo, dar la gracia a Laura Gámez por su disposición al desarrollo del personaje y a todas las colaboradoras lecturas de los poemas de la autoropresentada, que son Mercedes Sofía Ramos, Persina Pereiro, Alice Barney y Corona Zamorro. Esta es la presentación de este evento que es el cuarto ya me parece, el cuarto, y la autora que vamos a desarrollar, esa señora tan agradable que tenemos ahí la pantalla, y que nos va a dar seguramente mucho de satisfacción. Sin más, le doy paso a la directora. Bueno, pues buenas tardes. También agradecer, por supuesto, a vosotros el aforo que hoy tenemos, vuestra presencia, ya que sin vosotros pues esto sería imposible. Y a la biblioteca, por supuesto, agradecerle también el lugar tan acogedor que nos presta para desarrollarlo. A Aurora y a todos los componentes que tenemos durante este ciclo, que van a ser 17, este es el cuarto, y agradecerle a todos ellos su disponibilidad y su amabilidad a la hora de ponerse a trabajar para traernos luego unos trabajos, cuando la redundancia tan maravilloso como los que estamos viendo hasta el día de hoy. Bueno, decir que este es el cuarto, que vamos a tener 17 encuentros, vamos a llegar hasta mediados del año que viene, prácticamente, porque hacemos un inciso en julio y agosto. Y que, ¿cómo empezamos a hacer estos eventos? ¿Y por qué? Pues plantearnos estos ciclos ha sido un poco, en principio, fue un poco curiosidad. El primer ciclo que hicimos fue una curiosidad grande que teníamos, pues, de saber cómo y cuándo y dónde estaban esas mujeres, todas estas literatas, tan desconocidas y tan olvidadas, ¿no? Y fue prácticamente eso, curiosidad. Yo solo planteé a Roberto y Roberto dijo, pues, venga, vamos, a no a la otra. Empezar a investigar es una droga, prácticamente, porque es que después ya no paras, no paras, porque una cosa te lleva a la otra, a la otra, a la otra y vas continuamente en esa dinámica, ¿no? Bueno, los compañeros que estuvieron en el anterior ciclo, que por si alguno no lo sabe, fue el ciclo de voces perdidas, voces olvidadas, que fueron 33 mujeres las que llevamos en ese ciclo, mujeres que empezamos a ver desde el siglo XV hasta el primer cuarto del siglo XX, había mujeres, pues, de todo. Y era tan espectacular ver la cantidad de mujeres que, escritoras importantes, relevantes en su tiempo, maravillosas escribiendo, que había y que desconocíamos absolutamente ningún libro, en mi libro, por lo menos, de bachilleros, yo no encontraba ninguna de estas mujeres, no las conocía de nada, absolutamente. Pues eso te hace un poco seguir en la brecha, ¿no? Y ahora, ¿por qué este ciclo de mujeres o voces, lo hemos querido llamar así, de mujeres pertenecientes o no a la generación del 98? Pues en principio, estas mujeres son mucho más cercanas, pero así y todo, ahora comentaba yo con Aurora, cuesta trabajo encontrar su obra. ¿Y por qué cuesta trabajo si el siglo XIX lo vemos muy cercano, no? Está ahí mismo. Pues la razón principal, pienso yo, desde mi perspectiva, que es que es porque a estas mujeres se le editó, fueron ediciones muy cortas, las ediciones de cada una de ellas, muy cortas, y no se volvieron a editar, se quedó ahí. Entonces, está muy perdida, absolutamente perdida toda su obra, o prácticamente toda su obra. Es cierto que hay, que la Biblioteca Nacional tiene algunas cosas, hay manuscritos, tiene algún que otro de esta mujer en concreto, algún que otro libro impreso, pero no se han vuelto a editar. Entonces, te cuesta mucho trabajo encontrar nada de ella, ni tan siquiera en los mercadillos que ponen de libros antiguos y estas cosas, ni ahí no encuentras absolutamente, es muy difícil, muy difícil. En cambio, de los hombres de esa época, encuentran lo que quieran, hay todo, absolutamente todo, todo. Los hombres de la generación del 92 son súper reconocidos, y claro, esos no tenemos más que abrir la boca y tenemos 28.000 libros de todos ellos, ¿no? Y de ellas, pues, no hay ninguno. Además de que tampoco se menciona ninguna mujer en la generación del 98. Eso fue lo que nos llevó un poco a nosotros a empezar a investigar este siglo. Porque si leyendo la generación del 98, te quedas un poco, desde mi perspectiva de mujer, me quedo un poco atónita, porque digo, bueno, ¿dónde están estas mujeres? Porque a verlas, ahí van, ¿no? ¿Dónde están? Porque no aparecen por ninguna parte. Y ahí empezó nuestra curiosidad, se lo deja Roberto otra vez. Además, con una particularidad, y es que, sin lugar a dudas, la calidad literaria de estas mujeres era muy enorme. Pero enorme, en muchísimos casos, no ya solamente las del siglo XIX, o la de generación del 98, sino las anteriores, en muchos casos, muy superior a los contemporáneos. Bueno, lo hemos visto en el libro que le hemos editado, que la literatura que tiene es una literatura y una poesía, de un valor y una calidad enorme. Entonces, nos entiende un poco esa situación en la época. Bueno, también el tema es educacional, lógicamente. En el siglo XIX, pues la mujer tenía el acceso a la cultura a la que tenía. Y eso también, pues, algo que lleva a que surjan muchos problemas de este tipo. De todas las maneras, pues, lo que os estaba diciendo, ¿cómo hemos encontrado estas 17 mujeres? Que hay muchas más, ¿eh? Hay las que quieran, ¿eh? Un montón. Pero yo he hecho un poco la selección mirando también, pues, una franja de tiempo de nacimiento, lógicamente, porque una generación, la generación del 98, la franja era muy corta, era una decena de años. O sea, lo que Azorín cogió para esa, para esa desde el 40 y... Desde 1864 a 1875. O sea, que básicamente fueron muy poquitos años. Bueno, él también decía que la formación intelectual fuera semejante. O sea, que esos fueron los ítem que él acuñó para esta generación del 98. Que hubiera relaciones interpersonales, de amistad y de tertulia entre ellos. Que la participación en los actos fueran colectivos y en los actos propios. Y que, y un poco el anquilosamiento de la generación anterior. Eso es lo que le llevó a acuñar el término generación del 98. Y estas mujeres, nosotros hemos visto, bueno, hemos cogido una zanja ahora de años de nacimiento. Pues, prácticamente, yo he cogido dos añitos o tres más. Porque no he empezado en el 60, sino que trajimos, la primera mujer que trajimos era del 58. La primera mujer que hemos traído. Es cierto que esa mujer, pues, además era una gallega, una mujer gallega, que ya era casi, casi, un poquito, un poquito conoció, bueno, sabía de Castro y hasta la trató. O sea que, esta mujer, meterla en la generación del 98, a lo mejor iba a ser un pecado por nuestra parte. Pero sí que la podemos usar como cualquier mujer valiosísima. No sé si tú estuviste aquí en la exposición de Antonio, en la exposición de Agustín, ¿no? Sí, sí, estuviste. Pues, esta mujer era la que trajo a Agustín, que era, se llamaba... A ver si me acuerdo. ¿No se llamaba esta mujer? Bueno, ahora mismo no, relativamente. Pues, esta mujer, sí podemos usarla como, o usarla no, pero sí referirla como antecesora, como antecesora de la generación del 98. Y poco más, deciros de lo que estamos, de por qué y cómo lo estamos haciendo. Si surge alguna, me están diciendo que vaya cortando. Así que, si surge alguna pregunta o alguna cosa que queráis, que me haya quedado en el tintero y que queráis saber, pues, luego tendremos un ratito de... de ruedos y preguntas y ahí, pues, estamos a vuestra disposición. Esperamos, esperamos, no obstante, que intervengáis. Así que, devuelvo la palabra a Roberto, que va a presentar a nuestra querida... Bueno, voy a hacer una breve enseña, bueno, de Aurora, porque si no estaríamos aquí, ocuparíamos el tiempo entero. Pero, Aurora también, Enrique Covín, Bálaga, España, 1956. 1956. ¡Qué chivato! He dicho todo el mundo. Escritora, ensayista y poeta. Licenciada en Ciencia Biológica, Universidad de Barcelona. Medalla de Oro de las Letras, como autora, Grupo Alas, Acamar 2019. Pertenece a los equipos distinguidos con la medalla de la Atención de Málaga, en 1998, del Premio Meridiana, Junta de Antalucía, en 1999. Premio Andalucía, Ágora 2010, y Federación Guadalorce, Equilibra 2016, incluida en la exposición Mujeres con Luz, propia de la UMA, de 2012, y en el proyecto El Bosque de los Libros, de la Junta de Andalucía. En 2016, el Congreso Americano de Literatura le concede la distinción a Alicia Moró, de Justo, Alicia Moró, de Justo, por su destacada trayectoria cultural y social en 2018. Coordina el grupo de escritores españoles, participantes del decimoséptimo encuentro de poetas y narradores de las dos orillas y el Congreso Iberoamericano de Literatura Punta del Este de Uruguay, obteniendo la distinción Arturo Cuadrado a la gestión cultural La Medalla Editorial Botella del Man en 2018. Libros de Haiku a tres voces, traducido al inglés y al alemán. De la Zahar Era del Valle en 2017, Más allá del jazmín y la luz de mis ojos 2020, La piel del verso 2021, Ondinas por la cinta de Moebius 2023, Prasis feminista en Málaga y provincia, 2021, En el punto de mira, Estudio literario en 2023, es coautora de más de 30 antologías, autora de numerosos prólogos y reseñas críticas, es presidenta del grupo ALAS y delegada de AFE en Andalucía, pertenece a la Asociación Internacional Humanismo Solitario y al grupo de escritoris de Marruecos y España en Jemé. Con ustedes, Aurora Cárdenas. Bien, pues, empiezo agradeciendo vuestra asistencia porque realmente cuando llueve parece que nos da más pereza de salir de casa y agradecer a Maribel y a Roberto que cuenten conmigo. En el primer ciclo yo estaba trabajando, todavía estaba y me resultó imposible participar como ponente, pero luego tuve el regalazo que me dijeron que querían un crólogo para la edición de todas esas 33 ponencias sobre recuperación de la vida y obra de las mujeres. Entonces, tengo un crólogo de voces, perdida de voces. precioso, que es un honor y gracias por contar conmigo. Esta vez, sí, esta vez Maribel fue la que me dijo que buscara o hablase de esta voz femenina del 98 que es Pilar Contreras y Alba de Rodríguez, para mí desconocida. Entonces, ha sido un reto, yo los retos me gustan, yo no digo nunca que no, digo veña, y este ha sido muy interesante. Voy a empezar con una cita para ajustarme más a los tiempos y a procurar voy a empezar con una cita que es de ella, de Pilar Contreras. Para solar de espíritus perdura encarnada en su ser el simbolismo sublime del amor y su figura del poema Dulcinea, porque tiene un tríptico que es a las mujeres del Quijote. Bien, pues la generación del 98 en femenino escritoras, vida y obra son menos visibilizadas que los escritores varones debido a no haber sido incluidas en los planes de estudio ni en los libros de textos, algunas de ellas por mérito propio y sus trayectorias literarias y artísticas han llegado hasta nosotros con obras de gran calidad. Es el caso de Carmen Baroja Nessi, escritora y ensayista y su obra refleja la preocupación por la identidad y la cultura vasca. María de Maestu, que fue una pedagoga y defensora de la educación de las mujeres y luchó por la igualdad de género en el ámbito educativo. Fueron mujeres adelantadas a su tiempo que tienen en común algunas características como su reivindicación al feminismo, el uso de seudónimos, estudios universitarios, implicación política y compromiso con España. Característica esencial de este grupo uno de los parámetros que definen a esta generación que fue la fecha de nacimiento que antes decía Maribel, lo tengo yo, ahora después hablaré de la generación del 98, una pincelada que fueron esa Zorín que tuvo la iniciativa en hacerlo. Algunas de las más destacadas y nombradas son Carmen Baroja, Concha Espina, Consuelo Álvarez Pol, María de Maestu, Blanca de los Ríos, Carmen de Burgos, María Lejárraga, Victoria Ken, Sofía Casanova, María Boidma. Todas ellas, a ver si las encuentro aquí, todas ellas, otras muchas escritoras como es el caso en que hoy vamos a rescatar, son más, han estado más olvidadas mediante, y hay que rescatarla con investigación, con mucha investigación de sus obras y de sus biografías. Por eso, el ciclo de charlas, tertulias, voces femeninas de 98, este ciclo, tiene como objetivo dar a conocer a estas mujeres. Maribel Castro me propuso que hablase de María Pilar Contreras de Rodríguez, para mí, desconocida, como he dicho. Tomé el reto y me puse a investigar sobre su vida y obra. Es mucho, de gran valor, lo que hay que rescatar del olvido. Tengo que agradecer a los coordinadores del ciclo, la charla, tertulia, voces femeninas del 98, Maribel y Roberto, aquí, hoy, con nosotros, que contasen conmigo. Mi colaboración en Voces Perdidas y Voces Olvidadas, aportando el prólogo del libro, ya supuso una primera toma de contacto con este gran proyecto. El contexto. Es muy importante porque decimos que somos hijos e hijas de nuestro tiempo, en todo el contexto social en el que se halló esta escritora. Resulta que en estos años se produce el nacimiento de la Madrid, el Madrid moderno, de capital a metrópolis. A finales de los años 60, de 1800 hasta primeros del siglo XX, hubo una gran inmigración de los pueblos de la ciudad a la ciudad. Nuestra autora, María Pilar Contreras y Alba, nace en un pueblo. Tiene que desplazarse para realizar sus estudios de magisterio a la normal de Jaén. Y finalmente se va a Madrid donde desarrolla ampliamente su actividad periodística y literaria hasta su fallecimiento en 1930. Estamos hablando de una escritora y compositora musical que nació en Alcalá La Real en Jaén en 1861. En 1861, cuando se casó con Agustín Rodríguez, tomó su apellido, él era vicecónsul del Perú. Ella tomó su apellido y así aparece firmada su obra. También encontramos obra anteriormente firmada con sus apellidos que eran Contreras y Alba. Y también Contreras y Alba de Rodríguez. Tres firmas. La escritora es prolífera en poesía, teatro y prensa. Defendía la educación de la mujer pero dentro de un canon conservador y católico. En la composición musical tiene en su haber la creación de zarzuelas, óperas e himnos. Es de suponer que afectó de lleno como española y esposa del vicecónsul del Perú los acontecimientos internacionales acaecidos desde su ejercicio periodístico y literario. En España se vivió la situación de crisis moral, política y social desencadenada por la derrota militar de la guerra hispano-estadounidense y en ella se perdió Puerto Rico, Guam, Cuba y Filipinas en 1899. Sin embargo, ella opta su literatura por literatura infantil, por la música y por la literatura costumbrista dirigida a la educación de las mujeres. Su poesía es intimista y costumbrista. La actividad literaria en Alcalá buscamos los orígenes de ella ella nació en Alcalá la Real en Jaén intentando entender el contexto histórico en que se desarrolló su vida la vida de la autora nos podemos remitir a la prensa de la época. Tenemos constancia de que la autora funda un periódico se llama La Verdad en Jaén en 1993 durante su estancia en Jaén cursando estudios de magisterio. Llega reseñada en el libro La historia de la prensa en Jaén en la página 99. También nos habla de la prensa escrita que aparece el mismo año en 1882 La luz del cristianismo publicación quincenal órgano de la logia masónica del mismo título establecida en Frailes aunque el periódico está impreso en Alcalá la Real y la logia debió tener simpatizantes en toda la comarca. La luz del cristianismo se publica en ocho páginas tamaño cuartilla y llega al menos hasta 1888. Sus temas preferidos son los que figuran con el lema de la logia es decir la ciencia la psicología experimental y la moral universal. Corresponden los años de publicación de este periodo a los de auge de la masonería en la provincia de Jaén y en especial en la comarca alcalaina en logias como la citada o en la acacia 170 en la propia Alcalá logia que ayudó que ayudó en la financiación de la publicación el periódico lo anima el médico Miguel Ruiz Matas y dedica gran atención al espiritismo. Este es el contexto social que tenía nuestra autora cuando estaba en Alcalá y en Jaén. María Pilar Contreras publicó sus primeros poemas con 17 años en el periódico La Verdad de Jaén que ya hemos dicho que fundó ella y que hay muy pocos indicios apenas si se nombran si se citan en esta publicación que yo he nombrado. Cuando se trasladó a Madrid en 1890 dirigió el periódico literario y pedagógico titulado El amigo del hogar ella se dedicó mucho a la pedagogía sobre todo a la educación de la mujer trabajó en colegios de niñas porque en aquella época las niñas se educaban en el colegio de monja y los niños estamos hablando de 1800 a finales. La generación ya ves la generación del 98 la que está apuñada el canon el que está en los libros de texto que hemos estudiado nosotros en nuestra época lo llamamos así es el grupo de escritores y ensayistas y poetas que nacen en 1864 a 1876 y por tanto vivieron la situación de crisis que he nombrado antes moral y política y social desencadenada en España por la derrota en la guerra con los Estados Unidos en que se perdió Puerto Rico Juan Cuba y Filipinas formado inicialmente por el llamado grupo de los tres es decir Baroja Azorín y Maestu entre los integrantes más significativos de este grupo podemos citar a Ángel Ganivet a Miguel Unamuno a Enrique de Mesa Ramiro de Maestu Azorín Antonio Machado los hermanos Pío y Ricardo Baroja Ramón María del Valle Inclán y el filólogo Ramón Menéndez Pidal algunos incluyen también a Vicente Blasco Ibáñez que por su estética puede considerarse más bien un escritor del naturalismo y también el dramaturgo Jacinto Benamente Entre las autoras que pertenecen a ese rango de años nacidas en estos años y que posteriormente se han incluido en el canon se puede citar la periodista Carmen Bulgos que le llamaban Colombine 1867 1932 la periodista sufragista feminista Consuelo Álvarez Pol le llamaban Violeta y nació en 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 Cataluña 1867 1959 y la novelista Concha Espina nacida en 1869 y hasta en 1955 que falleció son las que se están considerando pero nosotros estamos empeñados en conocer conocer más voces las autoras de esta generación se agrupan en revistas ellos pero que vamos en estas revistas seguro que indagando están también publicaciones de ellas y esta revista era Don Quijote que es de 1892 hasta 1902 estuvo editándose Germinal una revista que estuvo de 1897 a 1899 y Vida Nueva que se editó de 1898 a 1900 la revista nueva de 1899 Electra 1901 Helios 1903 a 1904 y Alma Española 1903 a 1905 no sé si alguna de estas revistas ya os suena pero estas eran las revistas donde editaban la generación de 98 bien volvemos a María Pilar Contreras ella mis fuentes han sido desde luego la Biblioteca Nacional el Instituto Cervantes y lo que pone en Wikipedia y todo eso que hay que siempre hay que contrastar lo que hay en internet es que hay que contrastarlo y realmente hay poca información fotografías ya la única que encontré es